Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia el petit pambi. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡Todos! La bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia el petit pambi, allá arriba, allá arriba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia. Para bailar la bamba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Vamos! Bamba, 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 bamba. ¡Más fuerte! Ba, 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 ba Muchas gracias, bueno, continuamos, seguimos con una versión de Stand By Me, pero esta vez en bachata, para que todos la podáis bailar, vamos, va. Va mucho calor. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!